Un fuerte aplauso para los angolistos Están bien los angolistos, les salgo Hermoso cariño, hermoso cariño Yo soy como un niño, un nuevo juguete Contente de ti No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado No va para mí No va para mí No va para mí ¡Gracias! 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 Música 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 Música